Es México y de la manera conmovedora en que trabajan las brigadas de ciudadanos ayudando a los profesionales con los escombros, con la ayuda de los que quedan sin casa y sin posibilidad de tener nada, aunque lo mínimo y esencial sí están teniendo como agua, alimentos y pañales en muchísimos casos. Son más de 300 las víctimas y se siguen buscando personas incluso y cuerpos en 7 de los 40 edificios que se han venido abajo. El número de muertos por el terremoto del 19 de septiembre en México aún sigue aumentando, en tanto avanzan las tareas de remoción de escombros en las principales ciudades que fueron afectadas. Esto es, Ciudad de México, la capital, con unas 180 personas fallecidas, Morelos con 73, Puebla, donde llegan a 45 las víctimas fatales, en el Estado de México 13 y también hay muertos en Guerrero y Oaxaca, según confirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. El total de personas rescatadas hasta el momento ronda las 70. Las autoridades también dijeron que 37 personas se encuentran hospitalizadas, 14 de ellas en estado grave pero sin peligro de muerte, mientras las labores de búsqueda siguen en 7 de los 38 edificios caídos. Hasta el momento se sucedieron 39 réplicas. Este domingo se registró un temblor moderado de magnitud de 5,8 con epicentro 122 kilómetros al suroeste de Tonalá, en el estado de Chiapas, que fue otra réplica del terremoto de 8,2 de magnitud de hace dos semanas. Los rescatistas habían paralizado las búsquedas de sobrevivientes este sábado tras un nuevo sismo de 6,1 registrado en Oaxaca, sin embargo, ya fueron reanudadas. Mientras tanto, en forma incesante, llegan donaciones de todo el mundo en un país que poco a poco se pone de pie. La gente nos respondió como esperábamos que respondiera, los compañeros respondieron y eso fue lo bonito que se unificó el pueblo con el mariachi y la música que es parte de toda la alegría de la gente. ¡Gracias!